Hola, ¿qué tal? Tenemos con todos vosotros el Don K5. Bien, estábamos todos muy expectantes para poder ver este nuevo cochecito que presenta Bugaboo. Bien, pues en Alibébe ya lo tenemos, disponible para todos vosotros. Así que venid a conocerlo cuando queráis, mandadnos cualquier consulta que necesitéis y ahora vamos a ver un poco esas ventajas que nos trae el Don K5. Empezamos por la que nosotros creemos que es un poco de las más importantes, sobre todo de las más llamativas. ¿Veis el capazo que ahora viene aireado? ¿Vale? Entonces, es un capazo aireado que, por supuesto, en cualquier momento, si lo necesitamos, podríamos cerrarlo. ¿Vale? Es decir, sería un capazo normal, pero tenemos esa ventaja de que pueda ir ventilado. Si lo necesitamos, tanto en interiores, igual hace mucha calor, como en exteriores, en verano, en cualquier momento que lo necesitemos. Otra de las ventajas que tenemos en el Don K5 sería, sobre todo, que tanto el capazo, como la cestilla, como cuando va a la silla, van un poquito más altos, van más elevados, por lo cual, al ir los papas, siempre llevan al bebé un poquito más cerca, ¿vale? Más alto. Eso siempre nos gusta mucho, llevarlo lo más cerquita posible. Otra ventaja que podemos tener en el capazo, vamos a quitarlo para que lo veáis un poquito mejor, es en el interior, ¿vale? Si os fijáis, viene con los tensores interiores, aquí traería otro, para poderlo plegar más cómodo y que ocupe menos en el maletero, si en algún momento necesitamos guardarlo, lo que sea. Después el tema de los colores, hay colores como el negro o el gris, que siguen en catálogo, pero también meten colores nuevos, como tonos nuevos de rojos, de rosas, azules. Otra ventaja que tendríamos es el tema de la silla, ¿vale? Tenemos aquí otra silla montada, para que también la veáis, y es, pues, por ejemplo, el tema del arnés, ¿vale? El arnés también es de apertura muy cómoda, para que podamos poner y quitar al bebé mucho más fácil. Lo que podemos ver también un poquito es, para los que no conocéis el tema de cómo funciona el Donkey o de qué se trata el Donkey, ¿vale? Pues vamos a ver un poco cómo es este cochecito, ¿vale? Además de todas esas ventajas que trae ahora este modelo nuevo, el Donkey, sobre todo, es un cochecito que crece con las familias, en caso de que lo necesitemos, ¿vale? Es un cochecito individual, como veis, llevamos un capazo, ¿vale? Un solo niño, y al lado llevamos una cesta, pues, para ir de compras, para meter las cositas del bebé, lo que queramos. ¿Qué ventaja tenemos? Que además, que si luego viene otro bebé seguidito, queremos llevar a dos hermanos que se lleven poco tiempo, o incluso tenemos gemelos, pues lo podemos convertir en un coche doble. Tal cual como lo veis ahora, antes de irnos al coche doble, queremos que veáis que no es muy ancho, ¿vale? Aunque lo aparente, porque como lleva una cesta al lado, tal, para que os hagáis una idea, un cochecito individual, de casi cualquier modelo, mide 60 de ancho de ruedas, pues el donkey, con un solo niño, mide 60 también, ¿vale? Si luego ya nos vamos a un modelo gemelar, que lo abrimos ahora, nos iríamos a 74 centímetros, ¿vale? Ahí ya sí que llevamos a dos niños. Quitamos la parte de la cesta, y ahora, nada, simplemente tiene unos seguros, que tenemos que abrir, ahí, aquí atrás tiene otro, y delante lleva otro. Botoncito blanco, lo pulsamos, y simplemente tiramos, y abrimos el chasis. Vale, aquí ya tenemos un chasis doble. Podemos llevar ya a dos niños, o bien de distintas edades, como lo vamos a poner nosotros ahora, o bien para niños gemelos, mellizos, ¿vale? Que tengan la misma edad. Que una de las ventajas que tiene también el capazo aireado, es que si llevamos a niños gemelos, también tienen la posibilidad, por esa ventanita, de poder verse entre ellos. Y después, ahí vamos a poner otro niño, ahí, enganchamos con un clic, y ahora las posiciones de la silla. Bien, ventajas del donkey, silla reversible, puede mirar hacia ti y hacia la calle, de las dos maneras, además de ser capazos amplios. Vale, y que los niños, sean de la misma edad o no, los hermanitos, siempre van a poder estar en contacto uno con otro. Entonces, bueno, esto es un poco lo práctico del donkey, de poder usarlo de uno solo, para familias que tengan un solo niño, para las que tengan pensado tener otro bebé seguidito, y para las que sean pues varios ya de inicio. Vale, quitamos capazo y silla, para que lo volváis a ver otra vez, ahí. Con los botones, nada, pulsamos y tiramos hacia arriba, no hay que estar pulsando y tirando a la vez, tienen efecto memoria, ahí. Y el chasis, para cerrarlo, muy cómodo también, vamos a verlo, bajamos el manillar para que ocupe menos, y tenemos dos opciones, o cerrarlo doble, tal cual lo tenemos, o para maleteros más pequeños, para papas que necesiten que ocupe menos espacio, lo cerraríamos a modo individual y lo volvemos a plegar. Se puede plegar de las dos maneras, abierto o cerrado, para que ocupe más o menos. Le damos a las dos piecitas, ahí para cerrarlo, hacia abajo, y lo cogemos aquí en esta barra del medio. Y listo, ahí este sería el donkey plegado, en modo abierto. Y para abrirlo, nada, subimos ahí las ruedas, las volvemos a abrir, y hacia arriba lo que es el manillar. Listo, volvemos otra vez a manillar al sitio, y ya tenemos el cochecito para volver a utilizar. Bueno, creo que no nos ha quedado nada de explicar del donkey, si tenéis cualquier duda, nos dejáis en comentarios cualquier consulta que queráis hacernos, cualquier duda que tengáis, cualquier curiosidad, lo que sea, hablo del donkey 5, de cualquier cosa, lo que necesitéis, aquí estamos para ayudaros, y nada, esperamos que os haya gustado, y os esperamos a todos para venir a conocerlo y a probarlo. Acordaros que siempre tenemos garantizado el mejor precio. Vale, y creo que poco más. Muchas gracias a todos, y un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!